Siete leguas El caballo que Villa más estimaba Cuando oía silbar los trenes Se paraba y relincheaba Siete leguas el caballo Que Villa más estimaba En la estación de Irafuato Cantaban los horizontes Hay combate o forma La brigada Bracamonte En la estación de Irafuato Cantaban los horizontes Música Hoy es tu Francisco Villa ¿Qué dice tu corazón? Música Ya no te acuerdas valiente Música Que atacaste a paredón Ya no te acuerdas valiente Que tomaste a tu río Música Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Música Arriba, arriba, muchachos Música Pongan la metralladora Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Música Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Adiós Torres de Cantera Música Ya vino Francisco Villa Música A quitarles lo Pantera Ya vino Francisco Villa A devolver la frontera Música